Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este sábado 30 de octubre desde el puente internacional Simón Bolívar lado colombiano hoy sábado 30 por ser fecha par están ingresando al territorio colombiano los ciudadanos venezolanos con cédula que termine cuyo terminal sea par es decir 2, 4, 6, 8 y 0 estoy de acuerdo con la modalidad de pico y cédula que lleva Colombia vale destacar que mañana domingo por ser 31 de octubre día impar y el lunes por ser 1 de noviembre también día impar dos días seguidos estarían ingresando a Colombia solamente personas cuyo terminal de cédula venezolana sea impar es decir 1, 3, 5, 7 y 9 esto por ser dos días seguidos con fecha impar entonces estarían entrando venezolanos con terminal de cédula impar estoy de acuerdo con la modalidad de pico y cédula que lleva Colombia en torno a Venezuela Venezuela solamente está exigiendo la cédula de identidad y el carnet de vacunación para seguir su tránsito por esta zona del puente internacional Simón Bolívar esta imagen que podemos apreciar a esta hora cuando son cerca de las 10 y 45 de la mañana así se encuentra el ingreso de ciudadanos por el tramo binacional recordemos que hay excepciones Colombia tiene sus excepciones aquellos que tienen casos médicos no le exigen terminal de cédula igualmente a los estudiantes también todo colombiano puede usar o hacer uso del puente internacional Simón Bolívar para ingresar a Colombia todos los días esta es la imagen que podemos aportar a esta hora desde este punto del puente internacional Simón Bolívar lado colombiano reportó para la nación Jonathan Maldonado